No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu Espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra tiemblará. Las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te alabamos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis pantallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me le manda. Lo puedes escuchar. La tierra tiemblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te alabamos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis pantallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Bendito y gracias. La tierra tiemblará. Las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Bendito y alabado, gracias. Creo que me están escuchando bien. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Bendiciones para todos. Entremos en presencia de Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Gracias, Alba. Gracias, Leti y Marcia. Vamos a entrar en presencia de Dios. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra. Vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra. Vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra. Vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te salzamos, te glorificamos y damos gracias. En ese momento nosotros queremos agradecer, mis hermanos, una de las bendiciones más grandes para ser feliz y ser agradecido con lo que hemos recibido de Dios. Y ese momentito ponga todo tu corazón, agradecer a Dios por las bendiciones, por las grandes bendiciones que Dios nos tiene dado a nosotros. Gracias por su presencia, por sus bendiciones, mi Señor, mi Dios. Mil gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por hablarme y mostrarme cuán grande es tu amor por mí. Gracias por que trajiste esperanza a mi vida. Hoy vivo con esperanza y con la seguridad que estás siempre a mi lado. Te doy gracias por todo lo que tengo, porque siempre provees a mis necesidades. Gracias por que me ayudas en los momentos de dificultad y me sostienes con tus brazos fuertes. Gracias a ti. No tengo nada que temer. En ti está puesta toda mi confianza por siempre. Gracias te doy, Señor, por cada nuevo día que me permites vivir. Gracias por la bendición de poder ver y disfrutar de tu obra maravillosa a mi alrededor. Gracias porque puedo escuchar la voz, tu voz, en medio de tu palabra. Gracias por la salud que me das, porque aún en medio de las dificultades tú estás conmigo y me ayudas. No hay nadie como tú. Mi Dios, eres mi Padre amoroso y que me acompaña y que me ayuda a ser una persona mejor. Tú me muestras cuál es el mejor camino que tengo que seguir y contigo siento paz y tranquilidad. Gracias porque contigo tengo vida abundante y la seguridad de la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por todo esto y por mucho más. Gracias que cada día recibo nuevas bendiciones de tu parte. Muchísimas gracias, Dios Padre, por tu Hijo, por la comunión del Espíritu Santo y por María, nuestra Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alamanzas a ti. Mi alma te alaba, Señor. Mi corazón te bendice, Dios. Alabado y glorificado seas. Alabado sea. Escríbele aquí, hermano, una partita a esta oración que dice Gracias porque hoy vivo con esperanza o gracias por la esperanza que me das. Gracias por la esperanza. Nosotros vivimos con esperanza, hermanos. Nosotros sí vivimos con esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor, el Señor está contigo y conmigo. Nosotros te adoramos, Dios. Te bendecimos, te salzamos. Te glorificamos, Dios. Gracias porque hay esperanza en nuestro corazón. No estamos desesperados porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque vivimos con esa esperanza en el corazón. Bendito. Adorado. Es salzado. Gracias. Cuánta gente no tiene esperanza, pero sin embargo, nosotros sí tenemos esperanza en ti, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, te salzamos, te glorificamos. Gloria a ti. Gracias, 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 Dios. Finitas gracias, muchas gracias. Alabado y es salzado, engrandecido y glorificado sea tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Te damos gracias, te alabamos, te salzamos y te glorificamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios lo bendiga, la vida de cada uno de ustedes. Agradecidos por las bendiciones y por la esperanza que hay en nuestro corazón. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.